Hola amigos de Youtube, hoy les quería comentar que hay un nuevo video y estamos con Dante, mi hermano, ay mi dedo Dante hola bueno, hoy les quería mostrar que hoy hay un nuevo video que voy a grabar como se crece el pelo con solo pocos ingredientes, con shampoo, crema, peinándote y como era, y peinándote todos los días yo te recomiendo que te peines todos los días le dice que hay que levantarse a la mañana hay que peinarse cuando te vas a bañar, antes de dormir te peinas a la mañana, a la tarde después de la otra noche, a la otra mañana después les voy a grabar chau, chau, chau quiero llegar a los 10 likes, a los 20 likes con esto chau